Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, estamos en la semana de pasión y como decía que yo no quería, pero tenemos que estar al pie del nor o al pie del cañón porque la actualidad así lo requiere. Rafael Osteanao, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolomé y a todos los televidentes. Bien, pues voy a ver si puedo verte, pero bueno, te oigo perfectamente. Oye, decía yo que la actualidad requiere. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué os gustaría decir desde Cáritas tanto de la parroquia de Santiago como de la Escuela de María o será más en la parroquia de Santiago? Bueno, en realidad nosotros, aunque estructuralmente estemos en dos parroquias distintas, porque cada cáritas pertinente a su parroquia, somos lo mismo, somos la Iglesia católica en salida y en ayuda a los más necesitados. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que quería comentar esta tarde es que tuviesen todas las personas mucho cuidado con una serie de estafas que están, bueno, pues saliendo a la calle y que nos están avisando. Nos están diciendo que hay quien está por los domicilios pidiendo dinero para Cáritas. Nos están diciendo que hay quien está diciendo que se le entreguen ayuda en alimentos para Cáritas. Bien, pues, Cáritas ninguna, ni nuestra señora Estrema María, ni nosotros aquí en Totana, en Santiago, estamos haciendo ningún tipo de procedimiento de esta forma. Sí es cierto que tenemos unas cuentas corrientes, perfectamente transparentes, en las que pueden hacer ellos cualquier tipo de donativo. Y en ese sentido queríamos advertirlo. También en redes sociales se ha hecho una serie de comunicados diciendo que había unos bonos de 1.000 euros para familias necesitadas, que esto se gestionaba a través de Cáritas central, de Cáritas nacional, y pedían incluso unos datos de cuenta bancaria y unos datos personales. Bueno, pues esto también es completamente falso. Por favor, que no den ningún dato personal a nadie. Y por supuesto que no hagan ninguna aportación que no tenga la garantía de que va a llegar a su destino. En este caso, ya digo que tenemos cuentas corrientes habilitadas para poder ayudar a las personas necesitadas y ahora especialmente a las personas que están en una situación de emergencia con la situación de emergencia con el tema del COVID-19. AFA, con tanto dolor, con tanta, bueno, con tanta insolidaridad que hay ahora, sobre todo, sobre todo con tanto sufrimiento, diría yo, más que insolidaridad, porque solidaridad hay para dar, pero insolidaridad y amigos de los ajenos, el pillaraje o la pillarezca. ¿Tú crees que esto por qué se da? Bueno, es la naturaleza humana. En estos momentos siempre sale lo mejor y lo peor de las personas. Yo sé que no solamente el engaño va orientado a Cáritas, que incluso compañías eléctricas que están utilizando esos comerciales para decir que les van a cambiar la compañía mediante un bono, que les va a venir mucho mejor de precio y tal. Pues es en todos los ámbitos, es decir, no específicamente de Cáritas. Ya digo que sale lo mejor y lo peor de las personas. Por suerte nosotros nos quedamos siempre con lo mejor porque hay mucha solidaridad y mucha ayuda también en estos momentos de necesidad. Pero Rafa, en estos momentos donde las personas mayores, donde los más vulnerables necesitan pues una especie de ayuda, una especie de no sé qué, de estar más con ellos, con estos temas lo que único trata es de sacarle, como diría mi abuela, de sacarle los cuartos y de apropiarse de los ajenos. Estos sinvergüenzas, yo no lo encuentro calificativo, se lo voy a poner muy leve, estos sinvergüenzas merecen ser castigados. ¿Habéis dado cuenta o ya lo saben las fuerzas de orden, la policía, la Guardia Civil y demás desde estos pillos? Bueno, lo normal, lo normal que siempre ocurre es que cuando nosotros lo vayamos a saber, ellos ya están perfectamente informados. Tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado absolutamente excepcionales y lo están demostrando precisamente en estas situaciones tan difíciles. El hecho en sí es que es muy difícil poder coger a estas personas, pero se persigue, igual que las unidades de delitos telemáticos, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, persiguen todo este tipo de estafas que se dan por las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías. Ya digo que nosotros normalmente, cuando a nosotros, cuando al público general le llegan esta información, ellos ya la tienen, son muy eficaces en su trabajo. Rafa, ¿tenéis conocimiento de dónde estos, lo voy a repetir de nuevo, estos pillos, no le quiero poner el adjetivo de sinvergüenza, pero bueno, estos pillos han actuado en Totana y desde cuándo tenéis vosotros conocimiento que estos bulos, estos pillos, vuelvo a insistir, ¿están actuando en Totana y por qué zonas de Totana han actuado? Bueno, en general, nosotros tenemos conocimientos de la semana pasada, pero en general ellos están intentándolos. Yo, hasta donde sé, donde han improbado, pues nuestros mayores han demostrado una inteligencia grande y están ya un poco, en fin, aleccionados en este sentido. Entonces, no han facilitado ningún tipo de dato personal. Lo que tienen que hacer cualquier persona, además que nos esté bien en estos momentos, ante la duda, llamar a la policía. O, si no lo tienen en ese momento a su alcance, el número de la policía, por supuesto, decir a las personas que se van a desinformación. Esperemos un momento que les voy a mandar, que les voy a llamar a la policía a preguntar si es cierto. Y noten ese dato, pues simplemente a llamadas, a sus familiares, a hijos, a quien los entienda, pero que nunca den nada y, por supuesto, que no abran las puertas. Están perfectamente confinados. Intentamos estar en contacto con nuestros mayores. Yo sé que desde la Administración local también, desde la Concejalía de Bienestar Social y la Unidad de Personas Mayores están muy preocupados y muy pendientes, pero, claro, no se puede acceder a todo, ¿no? En cualquier caso, que no abran, que no atiendan y simplemente que los pongan en conocimiento, o bien de policía o guardia civil, o bien de sus familiares más cercanos que nos atienden. Rafa, una pregunta, y yo pienso que es un poco sencilla de hacértela, pero a lo mejor muy difícil de responder. ¿Cómo es el modo operante de esta gente? ¿Qué hacen? Cuando van a las casas, llama, se identifica o intenta identificarse, presenta una acreditación totalmente falsa. ¿Cómo es el modo operante? Bueno, normalmente ellos van ofreciendo algo. Es decir, cuando se trata, es lo mismo que en compañías telefónicas, compañías de suministro eléctrico, de gas. Siempre van ofreciendo mejores condiciones a las que el usuario ya tiene. Evidentemente, si a mí me viene una compañía eléctrica y me dice, mire usted, le vamos a ofrecer una... Lo primero que tengo que preguntarles es, ¿de dónde han obtenido mis datos? Porque la ley de protección de datos impide que se estén distribuyendo. En segundo lugar, cuando van en temas de organizaciones sociales, caritativas y benéficas, suelen llevar algún tipo de distintivo falso que le haga que a la persona que no está habituada se puedan confundir con ellos. Estamos hablando que puede ser de Cruz Roja, puede ser de Cáritas, puede ser de cualquier médico sin fronteras, puede ser de cualquier organización. Ya digo que, bueno, pues en algún momento puede arreglar fondo. Entonces, ante cualquier sospecha vuelvo a repetir. Espérese un momentico que voy a llamar a la policía local o a la guardia civil. Y en el momento en que nombre policía local o guardia civil, pueden ocurrir dos cosas. O que salgan corriendo o que empiecen a insultarte y después salgan corriendo. En el caso de que se trate de un fraude, que es lo que habitualmente ocurre. Porque vuelvo a repetir, nosotros nunca vamos por las casas una a una pidiendo ningún tipo de donativo. Tenemos otras cauces para solicitarlo. Entre otros, vuestro medio de comunicación, canales y televisión, que tiene sus bares, después nos ponen la cuenta corriente. Esos son los cauces. Y después, lógicamente, a través de nuestros barros. Rafa, me gustaría saber, porque te pregunto también, si tenéis conocimiento si han actuado aquí en Totana y por qué zonas han actuado. Claro, esta gente lo mismo actúa por San José que por San Roque, que por las casas baratas, que por la zona del Parral. Así es. Me consta que lo han intentado, sin haberlo conseguido, en la zona por debajo de un centro comercial importante que hay en nuestro barrio y que tiene mucha afluencia. Y en toda la parte esa que hay abajo, hacia la cerámica, que conocemos nosotros en esa zona perfectamente. Y también en el barrio del Parral. Ahí me consta que lo han intentado. Pero ya digo que ante el sentido común de las personas a las que han intentado engañar, pues han puesto, como se dice, pies en polvorosa y han desaparecido. ¿Tenéis datos? ¿Tenéis datos de cómo son la fisionomía de estas personas? Si son altas, si son jóvenes, si son mujeres, si son hombres? Porque normalmente el contacto, ahora mismo, como estamos confinados en las casas, se está haciendo a través de los fonoportas o de los porteros automáticos. Entonces no llegan a ver las características físicas de estas personas. Y después, en Internet, lógicamente, lo único que están poniendo son cartelitos, mandando carteles por las redes sociales de que se está buscando, que se está haciendo. Y bueno, ahora después, si queréis, os puedo mandar por correo o por WhatsApp, os mando un par de modelos de esos carteles para que sepáis cómo son. Y si lo queréis conveniente, pues también que lo vean los televidentes y puedan tenerlo en cuenta. Rafa, entonces, el consejo de Caritas, que no se le abra la puerta a nadie. Que Caritas no va pidiéndole puerta en puerta. Caritas tiene otra forma de trabajar. Efectivamente. Nosotros en Caritas Parroquial jamás vamos puerta por puerta pidiendo ni alimentos, ni pidiendo donativos de ningún tipo. Oye, digo que ya que estás aquí, como dicen las señoras cuando van los pintores a casa, mire usted, ya que estás. Ya, ya que. Yo te voy a sacar ya que, ¿no? Si te parece bien. Ya que estás aquí. Bueno, te voy a preguntar. Creo que Caritas estáis recibiendo apoyo por parte de empresas, de instituciones y de particulares. Cuéntame. Bueno, es la otra cara de la moneda. Igual que sale lo peor de las personas, también sale lo mejor de las personas. Entonces, bueno, pues, estamos recibiendo, pues, apoyos importantes de hermandad del Cabildo Superior de Procesiones, que se hizo público y se hizo también donativo. A nosotros, en concreto, a Caritas, pues, nos ha hecho donativo nuestra señora Dolores, la Dolorosa. Nos ha hecho donativo también la Samaritana. Hay organizaciones como la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, que también, pues, nos ha hecho una aportación y una ayuda importante. Empresas privadas, como puedan ser, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, pues, las áreas de servicio de los abades de Sirrescuña, como puedan ser el Tirol, en las calles de nuestro amigo Fernando y sus hermanos, como puedan ser la frutería de Antonio Tudela, como, en fin, hay huevos inmaculados, en fin, que hay muchísimas empresas y que se están portando con nosotros de maravilla y nos están apoyando mucho, incluso personas a nivel individual, Guillermo Nevado, en fin, y otras personas de las que no tengo autorización tampoco para dar nombres, pero que, ya digo, que se están portando, pues, de una forma extraordinaria. Es la otra cara de esa moneda de la que estábamos hablando antes, de la mezquindad, de la ruindad y de, bueno, de la delincuencia, porque al final es delincuencia lo que están ejerciendo estas personas que intentan engañar a otras, pues, abusando y aprovechándose del buen corazón que tienen. Oye, Rafa, ¿ha aumentado el número de familias que están solicitando los apoyos y, bueno, y esa ayuda solidaria que dais desde Cláritas, en este caso desde Cláritas-Santiago? Pues sí, están, en nuestro caso, han aumentado, pues, ahora mismo como un 70%, es decir, estamos casi duplicando las asistencias que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que muchas familias que habían dejado estos últimos años de solicitar la ayuda, el acompañamiento, que eran, bueno, pues, familias que habían, de alguna forma, organizó un poquito su vida y que estaban, bueno, por sus tareas profesionales, en fin, mejor que peor, pero saliendo adelante, pues, en esta situación han tenido que volver. Algunos de ellos, una vez que pasen en el periodo este de confinamiento maturo, pues, probablemente vuelvan a poder reiniciar su actividad profesional. Pero, en otros casos, pues, pensamos que vamos a tener los que asumir esas ayudas durante años. Gracias a Dios, pues, tenemos una extraordinaria colaboración y, en fin, y coordinación. Tanto las dos caritas, que, como he vuelto a decir antes, somos la misma, somos iglesia, somos el corazón de la iglesia en salida, como con los servicios sociales municipales, pues, a través de sus técnicos y, fundamentalmente, de su concejal, de Javi. Es muy raro que pase un día que nos hablemos con él, con algunos de los técnicos y muchos días con varios, tanto mi compañera Lucía como yo. Oye, Rafa, después de ver los datos que han sido facilitados esta mañana, ¿no?, donde parece ser que está remitiendo el famoso COVID-19 este, parece ser que, aunque crece el número de fallecidos, pero crece mucho más el número de personas que se han sanado. ¿Eres optimista a que estamos en la antesala? Si no estamos al final del túnel, estamos un poco más allá de la mitad del túnel y que ya se va ilumbrando algo de claridad. Digo esto porque lo veis más fácil en Cáritas para que sigáis funcionando sin tener problemas. Bueno, nosotros, los voluntarios que estamos, voluntarios 100% que estamos en las Cáritas parroquiales, estamos intentando tomar todas las medidas de precaución que es posible. Algunos compañeros no entotan en las Cáritas, pues ya están con infección del COVID-19. Y bueno, nosotros lo asumimos como un riesgo, igual que lo asumen, pues ya digo, otros profesionales, que me da igual que sean de la banca, que sean de los comercios que están habiendo, los comercios de alimentación, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, por supuesto los profesionales sanitarios, los de transporte de mercancía, los de transporte de paquetería, en fin, otra serie de profesionales. Nuestro caso, claro, excepcionalmente, se da la circunstancia en que nosotros no estamos trabajando. Nosotros somos voluntarios de la Iglesia Católica. Al respecto de lo que me estás comentando de la curva como la veo, yo creo que queda todavía un tiempo de estabilización. Y además tenemos que ser conscientes de que el regreso a la normalidad va a ser paulatino. No puede producirse de un día para otro. Es decir, ya ha terminado la confinación o el confinamiento, vamos todos. Va a empezar a… Vamos, supongo que en su momento las administraciones públicas irán indicando en qué forma nos vamos reincorporando a la actividad habitual los que puedan incorporarse, porque desgraciadamente muchas pequeñas empresas y autónomos, pues es muy probable que no puedan incorporarse. Yo esperaba, yo particularmente esperaba que hubiese un apoyo más importante para estas pequeñas empresas y estos autónomos por parte de la administración, pero bueno, pues está quedando en poco más que decir, bueno, pues te retraso los recibos, pero que después me lo vas a tener que pagar y tal. Y bueno, si tenemos en cuenta que el empleo en este país, quien más lo genera son estas pequeñas empresas y estos autónomos, pues soy un poco pesimista en cuanto a la recuperación en un plazo corto. Nos quedan todavía muchos meses muy duros, muy duros, y para algunos esto va a ser el fin de una actividad, una actividad profesional, desgraciadamente. No, digo que he leído, cuando yo estaba esperando entrar, estaba yo acabando de leer una nueva orden que ha contaminado el gobierno para ayuda a eso que tú estabas diciendo a los pequeños y medianos empresarios, bueno, y modifica bastante la que leímos el otro día, pero bastante. Luego, si quieres, te la puedo pasar para que tú la leas. No, no, la tengo, la he descargado yo hace un momento una en el ordenador. Decía que he descargado yo hace un momento una en el ordenador. Lo que pasa es que una cosa son lo que se dice y las voluntades, y otra cosa es lo que después llega. Es decir, al que hay que preguntarle es a otras, otros de los profesionales que están sufriendo mucho ahora, que son los profesionales de las asesorías, que están, bueno, pues haciendo sus liquidaciones y sus trabajos. Bueno, pues a ellos es el que, a los primeros que hay que preguntarles, oye, de esto, ¿en qué queda la cosa? Ya digo, porque yo si oigo las primeras intenciones como en la primera rueda de presencia del gobierno, y veo en lo que está quedando eso, bueno, pues no son los 200.000 millones, en fin. En fin, no obstante, vamos a dar un voto de confianza y vamos a ver en qué queda todo esto, porque a mí, sobre todo, lo que más me preocupa, lógicamente, son las ayudas de tipo social. Y entiendo que dentro de esas ayudas de tipo social es muy importante la que se pueda prestar a esas pequeñas empresas y a esos autónomos, porque son los que generan mucha riqueza en nuestro entorno. Y esa riqueza hace que las familias más necesitadas se beneficien también de ellas. Rafa, Carita es iglesia, Jesús es iglesia. Y Jesús dijo, pedí y se os dará. Y si una puerta se cierra, mil se abrirán. Bueno, pues yo, antes de pedir, lo que quiero es dar la gracia, que como siempre, pues soy, en fin, la boca o el altavoz que hace que podamos llegar a muchos hogares. Decirle eso a las familias que están confinadas, o a las que están en peores circunstancias, personas mayores que están sólidas, personas jóvenes que están con niños en la casa, y extraordinariamente complicado mantenerlos, ¿no? Decirles que vamos a salir adelante, que vamos a salir fortalecidos. Que, por favor, que seamos capaces de aprender en esta situación tan dura que se está dando. Y que es muy importante que sigamos cumpliendo todas las instrucciones, que las administraciones públicas, que los responsables sanitarios y que los desresponsables policiales nos están dando. Es decir, vuelvo a lo que decían hace mucho. Cuando la policía local, cuando la Guardia Civil, cuando el Ejército nos están diciendo, no salgan ustedes, o nos están pidiendo la documentación y están viendo qué hacemos en la calle, no es que quieran fastidiarnos, es que quieren protegernos. Y la única forma de proteger ahora mismo, en este momento, es estar en casa. Sobre todo, proteger a la propia familia y proteger a los que, por las circunstancias que sean, en nuestro caso, por un compromiso evangélico, estamos en la calle intentando ayudar a los demás. Entonces, vuelvo a dar las gracias a Canal 6 Televisión. Y ahora después, te mando una foto para que me pongas un banner con unas cuentas corrientes por si hay alguien que nos quiera apoyar. Vale, no te preocupes, que ya se te pondrá. Aquí nunca nadie te ha fallado. Escúchame, ¿cómo organizáis los cinco voluntarios? ¿Soy cinco los que estéis trabajando? ¿Y cómo organizáis para el día a día, para dar esa ayuda solidaria a más del 70% que ha incrementado de lo habitual en estos momentos en Cáritas de Santiago? Hombre, pues trabajando algo más de lo normal. Lo que pasa es que en la calle estamos menos, en la calle estamos solamente tres. Pero después hay otros compañeros que están haciendo las labores administrativas, que están en la oficina. Tenemos a Juan y Sánchez, tenemos a Pepe Rodríguez, tenemos a Pedro Ortiz. En fin, que hay unos compañeros que no los ve nunca nadie, porque no están en los repartos, ni están en la acogida, ni están hablando con las personas, pero que hacen una labor importantísima. Y ahora, bueno, pues tenemos también un equipo que, bueno, pues tenemos a Fran, que también es voluntario, por cierto, de Producción Civil, un muchacho extraordinario, con una vocación de servicio increíble. Tenemos a Lálita, y después, bueno, para mí, que el que se está portando como tigre es nuestro Roque, el Roque Aledo, que es un fenómeno. Está el tío ahí, todos los días, al pie del cañón, al consumo, a por los alimentos, a traerlos, en fin, y después en los repartos, en fin. Un equipazo. Y, por supuesto, un equipazo igual en sus casas. En sus casas, con, yo sé que por parte de algunos, con mucho interés de querer participar, pero que ahora mismo lo mejor que pueden hacer es que sigan ahí, por si tenemos que hacer en algún momento un cambio, un relevo en el equipo, para que no tengamos contacto entre nosotros y puedan ellos entrar, bueno, pues hacer la labor que estamos haciendo a los otros compañeros, pero que ya digo, el equipazo es extraordinario. Uno en sus casas y otros en la calle. Siempre se nos da lo mismo, pero a los que nos veáis siempre en los medios de comunicación, tened en cuenta una cosa. Somos los menos importantes. La gente importante, importante, está detrás de mí. No, eso me pasa a mí, ¿no?, en este medio de comunicación. ¿Qué dices? ¿Qué? Digo, no, yo soy el que me ve, el que me parte en la cara, pero lo importante son los que están detrás, que realizan, que mezclan, que hacen que las cosas intenten salir de la mejor manera posible. Oye, te pregunto, ¿desde Cáritas demandáis que si hay algunos solidarios más se puedan hacer voluntarios de esos, de Cáritas, Santiago? Bueno, ahora mismo el problema para incorporar es lo que te estaba comentando. El problema para incorporar más personas al equipo es que es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado. Yo estoy intentando que todo el equipo esté lo más protegido posible, por la responsabilidad que tengo, igual que Lucía está haciendo exactamente lo mismo con su equipo. Pero no tenemos materiales, nos faltan. Es decir, yo no tengo ahora mismo, si me llegan cinco personas, yo no tengo mascarillas para dar las cinco personas. Tengo pedidas, que las pedí hace mucho tiempo. En algunas cosas pude conseguirlas antes de las restricciones. Algún guante para los colgarios, gel hidroalócolico, para lavarse y tal. Pero en otras no he podido conseguirlas. No he conseguido mascarillas, conseguimos muy poquitas, muy poquitas. Y tengo pedidas, creo que me entrarán ahora en mayo, creo que podremos conseguir algunas, pero costosísimas y muy pocas. Porque el mercado está como está. Y bueno, ya digo que en este momento el poder asumir más voluntarios sería complicado. De todas formas, nosotros el procedimiento normal de la incorporación del voluntariado es a través de la parroquia. Es decir, pueden hablar con Francis, con el párroco. En fin, igual que en nuestra señora Ángel María. Y ellos son los que nos van remitiendo a nosotros en el equipo que se va conformando. Rafa, mira tú que te llamas para que me des la información de lo que está ocurriendo. Esa gente que se quiere pasar de listo sobre pedir colaboración y ayuda para Cáritas, que no lo pide Cáritas, que son auténticos sinvergüenza. Y hemos hablado de casi todo. ¿Algo más que quieres añadir? Pues nada, que la gente tenga paciencia y por favor, quedaros en casa. Por favor, quedaros en casa. Es la forma de salir de esta situación. Mira, como quiero terminar con una sonrisa tuya en la cara, te voy a confesar una cosa. Yo este año que tenía las ganas y ya tenía el traje, ¿sabes de qué? Desde lo de la espada. Iba a salir tal más, me caché tal más y no puedo salir. Sí, menos mal que te saquen una sonrisa. Se ha pasado la misma última hora y algún problema. Rafa, menos mal que te deja con una sonrisa en la cara. Amigo, un abrazo. Cuídate, que tú sabes que nos conocemos desde pequeñajos. Y recuerdo a Luisa y al Benjamín de la Casa. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a ti y a todo el equipo de Canal 6 Televisión. Sí, también. Bueno, pues muchas gracias de parte de Rafa, usted, la persona, la cara visible de Cáritas, como él dice. Hay tres trabajando, pero detrás tiene un equipazo con uno. Que ni las selecciones campanas del mundo puede presumir del equipazo que tiene, no solamente Cáritas Santiago, que es con el que yo he hablado esta tarde, sino las dos Cáritas de Totana aquí. Y lo dicho, no se dejen ustedes engañar. Si van algunos intentando hablar de parte de Cáritas, llamen a la policía y a la Guardia Civil. Díganselo y ya está. Que estos son pulos. Son, como diría la tía guardiana, son perfectos, sin frecuencia. Como no quiero quedar con una palabra fea, pues diré eso. Señoras y señores, y mi amigo Rafa, hasta la próxima. Que ustedes queden con Dios.